Buenas tardes a todos. Antes de nada, me voy a echar un poquito más adelante porque no me veáis tanto, porque si no lo veo yo. Antes de nada, por favor, apagar los móviles. Si salen las llamaditas, no me hay después de controlar. Bueno, quiero en primer lugar dar las gracias a don José, a María Teresa, porque claro, nos tuvieron que soportar durante tres cursos aquí, y sobre todo estos últimos días que tuvimos con muchos ensayos generales y tal, porque la gente se va acostumbrando, pues eso, que recordiamos un poquito más. Gracias a vosotros por vuestra presencia, porque lo que necesitan ellos ahora es el apoyo vuestro, vuestro trabajo. Y quiero dar las gracias a ellos también. Yo la verdad estoy muy contento con ellos, muy satisfecho del trabajo, cada día se interesaban más, trabajaban todos en grupo, se hicieron amistades, o sea, me recordó cuando yo empecé en esto hace 22 años, y entonces me gustó mucho. Yo lo pasé casi mejor que ellos lo pasé. Entonces también les quiero dar las gracias a ellos, y la mejor manera de dar las gracias es eso, con los aplausos, ¿de acuerdo? Y la primera vez que hacen una obra de teatro, que es muy larga, una obra de teatro larga, y es que le cortamos un trocito ya para que no fuera tan larga, y entonces lo que necesitan es eso, que lo respaldéis durante todo el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, quería dar las gracias también a una persona, pero no llegó, y se desatraden a nosotros otro día. Bueno, espero que os guste. Un abrazo. Por ello, esta operación de estudiantes, exclusivamente profesional, declara ser ajena en todos los sucesos. Solo es un momentito, ¿vale? ¿Sabe si vuelto a madre? Todavía no, estará como siempre en la caza de insectos. ¿Y me harías el favor de darle esto de mi parte cuando llegue? ¿Insectos? Sí, un buen enjentar para su colección. Se le dará. Gracias. ¿Dónde íbamos? Sucesos desarrollados ayer en San Carlos y Ciudad Universitaria. Y luego se le dará su respeto a la casa. Tienen que dejar la protesta por las canciones volantivas, que son noches por el ejecutivo y en contra de las organizaciones. Dentro de los pueblos del estadio, Jodín, etcétera, etcétera, etcétera. Hecho. ¿Qué decimos si lo llevaría el secretor? Si el secretor no lo escucha, a la prensa. ¿Eh? ¿Aquí se ha acabado ya? Ya. La protesta en los retos es la única verdad, como siempre. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podemos cargar con más responsabilidades que las nuestras. Lo que debemos hacer todos es unos incautos. Los hay que dejar de arrestar a una gara civil. Estúpida estéril. Los únicos que salen ganando con todo esto son los de mi hijo de la universidad. No lo digas por mí. Como son los nuestros. Los de los estadounidenses de vuelta a San Carlos. Hándanos un nombre de acción de seguridad. ¿Cómo iba a faltar ese hombre? Me han dicho que lo agarré toda la cabeza con la boca. No sabe tanto. Ya no tiene más edad de más escandalosa. Si no tiene que la cosa grave, puede haberse amado. Cuando esperemos a que nuestra voz se escuche en la forma visitaria. Cuando acabamos de poner en marcha una federación seriamente preocupada por los podemos escolares. Estamos organizando los tratados para obreros. No se puede comprometer todo eso con la verdad de su tupia. No, yo no tenía pies ni cabeza. Atención, aquí llega nuestra hija. ¿Qué un idolado? Pero, ¿qué es que no ha sucedido? ¡Residencia! Es la tercera vez que me abre la cabeza de San Carlos. No sé qué peño tienen esos bárbaros. Voy a averiguar lo que llevo dentro. ¿No tenéis por ahí un motiquín? Sí, sí. Tijeras pintas. Sí, sí. ¿Casa yodo? También, hombre. Siéntate y cala. Vale, vale. Pero si quieres, tienes que irnos a Australia. Afición. Llamaron ayer a la residencia. Avisen a Laro de que hay ensalada en la facultad. Imaginé la escena. Burras. Desbandadas. Los tranvías de atacha volcados. Policías. ¿Qué iba yo a hacer? Era una tentación. Pero, ¿sabías de qué se trataba? No. Yo siempre acudo a esas cosas desinteresadamente. Pensaste que era de parte que iba a separarte. Mi deber era ponerme donde hubiera menos. Ya. Somos de eso me juro. Llegué en un taxi. Me acerqué a uno de ellos para preguntarle. Tenía un cierto aspecto entre estudiante y obrero. Miraba así. Como si la cosa no fuera con él. Entonces, le puse la mano en el hombro. Le dije camarada. Luego se volvió. Sacó la porra. ¡Zas! Un admirable ejemplo del laconismo. Cuando desperté, estaba en manos de esa muchachita preparatoria. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Es el gran momento de los heridos. A ver, ¿qué? Oye, tú. Pero esto te has puesto un 90 de 6 metros. ¿Qué es? Vamos. ¡Nada! Oye, demonios. ¿Te podría abrir un poquito? Vamos, Lalo. Qué pena. La muchachita Rubia había dicho. Pobre Lalo, con una ternura tan maternal. Se va a llevar una desilusión. Muy alquioso. Tú te diviertes. Y ahora es poner una operación. Vamos a acusar una vez más que el gestor se voltó el sentido. Bien está. Por en parte, no vuelves a este caso. Te he mandado una cabeza. ¡Pero verdad! Buenas tardes. ¡Adiós! ¡Adiós, hombres! ¡Santa Isabel de Hungría! Es incatable este hombre. Se toma todas las cosas con una gravedad. No me negarás. Que esta vez tiene toda la razón. ¿Pero qué razón? ¿Qué culpa le tengo yo de no haber recibido un estacazo más eficaz? Además, que lo de la mañana no fue de lo más grande. No, no fue lo de la tarde. ¿Qué ocurre por la tarde? Los exámenes se calculan un 70% de bajas. La mía entre ellas. Muy bonito. ¿Vosotros también? No, amigos, no. Os estáis poniendo todos en un plan de seriedad y rectángulo. Aquí no puede haber ni una juerga ni un suspenso. Pide haber algún herido, que sea grave. Pero que castan estudiantes, sois vosotros. Te asomoliros exagera un poco, pero tú también. Yo lo que quiero es beberme hasta el último trago de mi juventud. Estudiar no basta. Hay que vivir. ¿Y qué vivís vosotros? Estudiar. Traducir revistas profesionales. ¡Hala, deprisa! A terminar la carrera. Solo veis el mundo por esa ventana. Si le dais la espalda ahora. Pobre joven, tú la vuestra. ¿Pobre? ¿Por qué? Lo que pasa es que a ti y a mí no nos gustan las mismas cosas. Sí, hombre, sí. También tenéis vuestras piscinas de invierno. Vuestro tenis. Y los domingos al campo. Hacer salud. Y las compañeras. Compañeras con las que no hacéis nada más que estudiar. Y algún mesito suelto. Poca cosa. Cuando os encontréis de lleno en la vida, veréis para qué os ha servido tanto estudiar. Por lo menos, para desempeñar la confianza en una profesión útil. Útil. Anda, anda. Vamos a ver. Tú eres agrónomo. Habrás estudiado a fondo todas las leyes mendelianas en la herencia en el guisante, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tú sabes en qué época del año se siembran los guisantes. ¿Los guisantes? Sí, sí, los guisantes. ¿Los guisantes? ¿No ves? Has perdido el tiempo. Y tú, cuando seas ingeniero y andes por esos montes en el replanteo de carreteras, sabrías parar delante de tu tienda y prepararte una sopa de ajo. Bueno, Lalo, pero eso es una broma. ¿Qué ha de ser una broma? Tengo 30 años. Llevo 14 estudiando medicina. Tres generaciones han pasado sobre mi cadáver. Y yo sigo aquí, firme en mi puesto. Un poco de suerte no terminaré en otros 14. ¿Y qué? ¿Veis que he perdido el tiempo? Bueno, no se ha acabado porque no quieres. Eres rico y puedes permitirte esta vida estudiar eternamente. Eso, por un lado, no te lo niego. Pero gracias a ello he aprendido un repertorio de cosas útiles por mi cuenta. El primer año me suspendieron en disección. Pero aprendí que arpintería. El segundo me suspendieron en fisiología general. Pero aprendí a cultivar el maíz. Y el tercero me suspendieron en patología terapéutica. Y aprendí la cría del conejo y a fabricar cestos de mimbre. Y si ahora naufragaran una isla desierta, yo os juro que sabría vivir. Mejor ya mis anchas que el primer roinzón. Muy bonito. Lo malo es que no hay islas desierta. No, yo tengo una. ¿Una isla? Algo parecido. Es una alquería deshabitada desde mis antepasados. Tiene de todo. Agua, buena finca, una casa de labor en ruinas. Todo abandonado desde mis abuelos. Pues bien, yo, Lalo Figueras, estudiantón inútil de la vieja escuela. A vosotros, supercibilizados de hoy, os hago un desafío. Venga. Os regalo esta finca. A que no sois capaces entre todos. Arquitetos, ingenieros, peritos agrícolas. A que no sois capaces de poner aquello en valor. De levantar allí una granja modelo. Una fábrica. Nosotros solos. Solos. No, gracias. Demasiadas cabezas, pero pocas manos. Tú lo has dicho. Demasiadas cabezas. Buah, la caza ha sido un poco... Hoy no ha ido bien. No tuve suerte, la verdad es que... Nunca hacía una mariposa, un brillo de trampa. Es que lo sé siempre. Es que fuiste caza. Sí. No se te espera aquí en tu casa de día. ¿Qué es? Al parecer, un hermoso ejemplar para tu colección. De parte de Daniel Flora. Oh, no. Se ha interesado más por las tierras naturales. ¿Me perderéis un momentito? Ahora vengo. Pues mirad el vegetariano este. Veinticinco años y es todo sabio ya, ¿eh? Porque Mario es un sabio, de verdad. Se deja los grifos abiertos. Se va al pardo a cazar grillos. El otro día, pensando que era un diccionario lo que tenía a la mano, se pasó media hora buscando una palabra alemana en una tabla de logaritmos. Pero Mario es un antularista de primer orden. No, así eso no lo dudo, ¿eh? Trabando a sus animalejos. Si vieras qué maravilla en esa vida tan pequeña, ahora está escribiendo una tesis interesantísima sobre las costumbres nuciales de los insectos. ¿Ves? A eso iba yo. Las costumbres nuciales de los insectos. Pero si ese chaval no ha tenido una novia en su vida. Podrá ver con una lupa el amor de una libélula. Sin embargo, todavía no se ha dado cuenta de que Flora está loca por él. ¿Flora? ¿Vosotros tampoco? ¿De qué le viene a Flora? Estudiante de filosofía y letras. Esa ternura por los saltamontes. Que viene ese traerle un animal lejos de cada excursión a la que va. Eso es verdad. Naturalmente, lo está sobornado con escarabajos. ¡Quietos, quietos! ¿Pero qué pasa? ¡Maravilloso! ¿Pero qué? Es un certerísto verculado. ¡Acabáramos! ¡Acabáramos! Aunque eso es un certerísto verculado, ¿eh? Nadie lo diría. Es tan pequeñito. Es el más terrible cazador del mundo, animal. Mira, tiene la en común veneno misterioso que deja a sus víctimas vivas, pero inmóviles, como hipnotizadas. Y así las va almacenando en su cueva para que tengan carne indefensa sus crías toda la temporada. Ah, buen padre de familia. ¡Madre! ¡Es un certerísto hembra! Los machos son la mitad importantes. Solo se dedican a secundar a la hembra. Pues eso no está bien en las cosas como son. Mirad qué maravillosa armadura. ¡Qué corazo! Los ojos de cristal. A ver, a ver. Sí, sí, tranquilo. Hijo mío, tú verás ahí todo lo reina de leyenda que tú quieras. Pero yo no veo ahí más que un clótero indecente. Pero Lalo, si el certerísto es un himenóptero. Ah, ¿un himenóptero? Pues ya es lo mismo. Un himenóptero indecente. Pobres, no sabéis ver. Os posmáis como panazos delante de las catedrales. Y cosas como esta, no sabéis ver. Adiós, hombre, adiós. ¿A ver qué son los periódicos de hoy? ¿La luz ya salga? No, lo que sí trae es un magnífico retrato de Natacha como último su doctorado. A ver, Natalia Valdés, alumna becaria de la Universidad Central y primera mujer que alcanza en España el doctorado en ciencias educativas. Un trago, Natacha. Y qué guapa está. Esto hay que celebrarlo. Será esta misma tarde. Lalo, pagarás la silla, ¿verdad? ¿Y las flores? Sí, sí, también. Todo lo que queráis. Mario está en su laboratorio, ¿eh? Sí. Encantadísimo con sus regalos. Es una especie de tuberculata que hace llorar. La reina de leyenda con guanteles, boliados y el demonio. Vaya, vaya esterna ya. ¿Habéis visto? Un verdadero triunfo para nuestro club. Sí, un verdadero triunfo. Pero otra compañera que se nos va. No habéis pensado en eso. La mejor compañera. No, no. Vuestra Natacha, de la que todos estáis vagamente enamorados. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú no? Yo también. Esperaba que vosotros os decidierais, pero visto que no os atrevéis a dar el paso, yo cumpliré con mi deber. ¿Qué vas a declarar? Esta misma tarde. Pues no te aseguro el máximo es. Natacha es demasiado seria y entregada a sus estudios. No creo que divierte pensar en otras cosas. No importa, no importa. En el amor como en todo. Es tan hermoso fracasar. Siendo así, el fracaso temblagano. Es un buen manateado optimista. Todo hombre inteligente debería procurarse al menos un fracaso al mes. Pues va a ser muy difícil. Para los tontos no. Pero esos no cuentan. Es tan hermoso como es el papel de víctima cuando se sabe llevar. El herido, el desterrado, el amante sin esperanza. Que emprendes un viaje a Palestina. Intentar que el barco naufrague las Baleares. Que le pide relaciones a una compañera. Intentar que te diga que no. Y dices tú que eso no es difícil. Mujeres admira, Pelaro. Pero estoy completamente seguro que te hablas con todo tu alma. ¿A que sí? ¿Has visto mi hoja de estudio? No lo recuerdo, es espantoso. Era mi último examen. Había que cuidarlo. El profesor entró con unas ganas de aprobarme. Pero yo me defendí como un león. Pobre hombre sudaba. Se ponía pálido. Qué mal rato, pastor Pobre. Pero bueno, es lo que queda. Un año más estudiado. Los que no sentís esta emoción de fracaso, no comprenderéis nunca la ciencia del romanticismo. Hola. Hola. Señora Retora. Feliz enhorabuena, señora Retora. Gracias. A ella, a ella. ¿Cómo no nos habías dicho nada? Me pareció una cosa tan natural. ¿Y vosotros? Todavía no se sabe. Yo soy honesto de ir a las notas. ¿Con ánimo? No falta. ¿Usted al lado? Sí, sí. Yo también. Grandes esperanzas. ¿Y a Jacoba? Es un nuevo compañero. Le conocimos en la Universidad de Verano de Santander. Y también a nuestro grupo para visitar el tanto agulado. La Rochiguera. La Rochiguera. ¿Es usted el dinero de ayer? No, no, ya no. Vaya, menos mal. Pero cuidado con el necesario, muchacho. Le juro a usted que yo estaba en el público. Hola, hola. Bien. Señor. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la que termina? Ya somos tres dos. Oh, no. Ya estoy empezando, sí. ¿Qué tal vas a hacer sin un día? Despacio. Faltan materiales. Mario descansará una temporada. Formará parte de nuestro teatro. Trata tras un martes. ¿Y para las cárceles? Para los asilos. Llevaremos farsas y canciones. Tratro de Lopi y Calderón. Y vuestra alegría. ¿Qué será lo que os hace todo el protectorio? Este mismo verano. Incluso haremos nuestra primera salida. Claro, claro. Iremos al reformatorio de las damas azules. ¿Reformatorio? ¿De las damas azules? No. ¿Pero por qué no? ¿Qué te ocurre, Natalia? Una... No sé qué estaba pensando. Venga. Impresionado. Vamos, vamos. Un poco de calos. Vamos a hacer todo el novio. Venga. Vamos. ¿Os alegras un poquito? Sí, gracias. A ver, ¿accederás un pequeño homenaje? ¿Será aquí mismo? ¿Veas que pronto se te vas? Sí, sí. Unas flores. Un poco de espuma. Venga, vamos todos. Vamos. Apurad un poco, hombre. Todos. Tú también, Molusco. ¿Eh? ¿Y usted, Flora? Pase, pase. La Flora y la Fauna. La tacha. Nada, que se acaba. Seguro mal, recuerdo. Ese muchacho no podía esperar siquiera. Después de todos. ¿Por qué callar siempre? ¿Qué cortarlo con una vergüenza? No lo hago yo por eso. Pero sé que te doy recordar. El reformatorio de las damas azules. Mis últimos años de niña. ¿No piensas en ello? No se me borraba de la imaginación. Mientras escribía la tecidia y mi doctrina. Era aquello lo que pintaba. Lo que combatía con toda mi alma. Todos los reformatorios en tuyo estás. ¿Y por qué? Porque está ahí en cárceles. Lo que debería sobre educación. Y allí. Van enterarse en una disciplina de déjase de silencio. Los rebeldes. Pequeños delincuentes. Los que más necesitan para redimirse. Como en una casa. Más sueños. Díganlo. No puedo. No he podido acostumbrarme a hablar de ella. Pero olvidarlo. Es un esquemón y justicia que queda para siempre. ¿Qué delito había cometido yo para que me cerraran allí? Están sola en el mundo. Es una rebelde peligrosa, como decía. A la vez me escapaba de casa. Unos tutores aprensivos que no habían en mí, más que un estorco. No les guarde el encor. Ellos tenían de la educación una idea equivocada. Pero seguramente sincera. Decían que allí me metían en cintura. Y para esa hazaña de meter un niño en cintura, mezclaban mis 14 años locos de ilusiones. Pequeñas ladronas, con desequilibradas y morbosas sexuales. Pequeñas ladronas, con desequilibradas y malditas. Pequeñas ladronas, ¿qué ha pasado? Pagar. Ni siquiera no me atreveré de vez nada. Has sido mi ayudante, mi traductora, hasta mi enfermera. Seguramente en nuestras vidas te va a pensar en el favor. Lo que sí quiero pedirte es que ahora que puedes volar libremente, no voles muy lejos de mí. Que nunca me llegues a ese título familiar que me recuerda con esas tuyas. Jacob. Ah, sí. Jacob. Ya bien, tienes lágrimas batalla. Que no te vas. Hola. Ya de regreso. ¿Salió usted? Un momento, secretaría. No, cuando usted nos llamaba, volveremos para aquí. Tengo una gran noticia para todos vosotros. ¿El viaje de estudios? Quizás no nos veremos todavía al secreto. Hasta luego. Hasta luego. Mujer, doña Jacob. Una compañera más. Si no fuera por las excursiones, nunca sabríamos quién es la pector y quién es los alumnos. Claro, es que un buen profesor debe parecerse lo más posible a un mal alumno. ¿Has visto? Parece que nuestra edad del teatro le ha gustado. Hombre, a mí también, ¿eh? Es muy interesante. Sí. Sí. Pues verás, tú podías ayudarme en eso. Estoy componiendo para la presentación una farsa animalista. Uy, fábula. No me gusta. Es que no se ajusta a la realidad. Desde el punto de vista científico, la montaje es un disparate. Pero es que el punto de vista científico es muy aburrido, Mario. Verás, lo mío es una escenificación de una balada de Gen. La cosa ocurre en Roncesvalles. Un oso canta una canción triste. Pero, Lalo, ¿un plantígrado cantando? Sí, señor, un plantígrado. Y porque la cosa ocurre en Roncesvalles. Si no ponía un cocodrilo, ¿qué pasa? Ah, bueno, pensaba. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues eso que me falta. Tú que eres un hombre triste, no conocerás así alguna canción. Uy, canciones. Sí, sí, una cosa sentimental, de pandero. Hombre, yo de pequeñito he cantado los trozos del Parsifal. No, por favor, algo popular. Bueno, mira, cuando fui a la sierra, los de filosofía y letras me enseñaron una canción. Pero es que es muy triste. Mejor, si es triste, mejor. Venga, adelante. Es que yo no sé cantar. Sí que sabes, pillín, que lo sé yo. Venga, dale ahí. Bueno, vale, vale es contraria. Adelante, hombre, adelante. Fíjate, fíjate. Así que empiezo ya. Amaba yo a una niña de quince años. ¡Ole! Mario, Mario de mi alma. Y sigue. Es magnífico, es magnífico. Es magnífico, es magnífico. Estúpida. Sí, estúpida. Bien está. Yo te diría si yo no me ofendo porque sé que no canto bien. Pero como pocas son cocodillas que no trabajo, ¿eh? No me ofendo. No me ofendo. Amaba yo a una niña de quince años. Bella fruta. Bella fruta. Bella fruta. Natacha. ¿Tiene usted algo que hacer ahora? No muy importante. ¿Estaba usted sola? ¿Sola con usted, por qué? Si no le... Si no le importa es que tenía algo que contar. Dígame. ¿Quiere usted sentarse? Dos meses años. Por lo menos puede ser útil. ¿Tiene un fin? Usted diga. Hace una temperatura deliciosa, ¿verdad? 22 grados a la sombra. 22. ¿Verdad? Eso era todo. Espere, espere. No se levante. Natacha. ¿Le ocurre algo, Lalo? Es que... No se querró de buscar para decirle a usted que la quiero con toda mi alma. ¡Ya escucha! ¿Qué esperaba? ¿Cómo que lo esperaba? Y usted no puede expresar siempre cualquier disparate. Pero yo le juro a usted que... Porque es usted así, Lalo. Pero ¿así cómo? Así, irreflexivo, volcado siempre hacia afuera, como un chiquillo. Usted se interen trípida firme de hacer amor a sus compañeras. Y abro esta escena con las palaces de que yo no le hiciera mucho caso. Pero en el fondo se le agradecería. Eso sí. Calma, calma, calma. A usted demasiado deprisa. Yo lo que quiero decirle es más sencillo. Y sobre todo mucho más concreto. ¿Me permite volver a empezar? Espíjese. Natacha. La quiero usted con toda mi alma. Pues no. Confieso que usted me ha excedido un poco. Ahora me deja seguir solo. Natacha. Confieso que últimamente me empiezo a interesar seriamente por usted. Sin embargo, usted no ve en mí más que el estudiante viejo estilo. Inteligente, generoso, alegre, pero irremediablemente inútil. Yo venía a decirle, quizás usted no me conoce bien. Quería usted conocerme mejor, Natacha. Eso es mucho más razonable. Yo prometo no mentirle nada. Le confesaré todas las virtudes y los defectos que me conozco. Pero, ¿esto está hablando en serio? Completamente en serio. Para empezar, datos concretos de aquí mi ficha. Lalo Figueras. Estudiante de medicina. Treinta años. Herido tres veces en San Carlos. Dalla a 1,85. Perímetro torácico, 80. Campeón de esquí en Peñalara. Reacción Wasserman negativo. No ha tenido ninguna enfermedad fuera de la infancia. Me acusa el menor antecedente morboso. Sí. Metabolismo normal. Temperamento sanguíneo. No habla alemán. ¿Qué tal? Qué interesante. Eso no habla alemán. Está bien bueno oí tú. A mí sí. He tenido una novia alemán. Era guapísima. Pero completamente estúpida. Y desde entonces juré no volver a aprender ese idioma. Me he dedicado por su parte. De todos modos, una declaración de amor podría haber observado ese dato. Es que no podía. Le dije que igual que mis virtudes le confesaría mis defectos. Lo confieso. He tenido una novia alemán. No lo volveré a hacer más. Perfecto. ¿Ha terminado usted ya? Sí. En el aspecto de mi cultura angustión, sí. Digo usted que en este aspecto no estoy del todo mal. En cuanto al espíritu, soy un romántico. No me gusta nada el romanticismo. Es la tristeza organizada como espectáculo público. Llanto de merenados, músicos tuberculosos, adulterios... Me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya esa rueda. En cuanto a lo social, soy individualista y rominsonial. Me bastaría yo mismo para vivir en una isla de Sialta. Tampoco me gusta. Es una idea educativa de la Revolución Francesa. Y hasta manda la artista teoría. Ah, ah, ah. Pero este en mí no es una teoría. Yo, aparte de medicina, sé cazar, pescar, fabricar cestos de mimbre, cultivar el maíz... Enhorabuena. Como muy poco más y que esto no se baje perfecto. Y quiere que lo dejemos ya de generosidades. Hablemos lealmente. Usted no se te acuerda por mí el amor que se imagina. Yo por eso tampoco. La verdad de todo. El que está usted perdidamente enamorado es de sí mismo. Pero se equivoca mucho si piensa que lo desprecio. Usted puede ser una fuerza desaguitada. Pero es una fuerza. ¿A qué no le busca un causa social? A esa alegría. A esa fe en la vida que le desborda siempre. Podría ser tanto bien. Usted sería un magnífico profesor de optimismo. ¿Profesor de optimismo? ¿Cómo no se me había ocurrido a mí eso? Creo que esto es su carrera. Que ganaría el mundo con un mal médico más. Aprenda el cambio, si todavía no sabe, a tocar la guitarra. A contar cuentos y sueños. Vaya a buscar a los pobres. A los enfermos. A los trabajadores que se nos mueren de hambre a ser de Castilla. Y repartas entre ellos generosamente. Llévenles esa alegría. Enseñales a cantar. A reír contra el viento y contra el sol. Y entonces, sí. Entonces, será usted mejor de mis amigos. Con todo el alma. Adiós, Lalo. Hasta luego. Ahora, una tacha. Qué mujer. Las heras de Castilla. Cantar contra el viento y con el sol. Qué mujer. ¿La señorita Natania Valder? ¡Natacha! ¿Cómo sé, quizás? ¡Hablemos de ella, querido! ¡Hablemos de ella! Resulta, que me presente. Ana Sandoval, médico y secretaria del informatorio de la Cámara de Los Ángeles. Encantado, Lalo Figueras, estudiante de medicina, profesor de antivismo de la casa. Acaba de nombrarle, 21 de junio, señalémoslo con pie a la blanca, mi querida Doñana. Mire qué hermosa luz de poniente. A estas horas se habrá firmado ya mi suspensión de medicina. ¿Perdón, es la residencia de estudiantes donde estoy? En la residencia está, el día del solsticio de estío, con 22 grados a la sombra y en una habitación llena de flores. ¿Quiere que le ponga una? Para hablarme de Natacha. ¡Ay, Natacha es la mujer más encantadora de la Tierra! Si ve usted qué calabazas acaba de darme, ¿y con qué sinceridad, con qué compañerismo? Ella me ha abierto los ojos. Yo no sabía que la gente se moría motores en las eras de Castilla. Hay que evitar eso, todo trato. ¡Usted sabe tocar a mi carna! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aprenderé! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! Simpática, runyaj. Pero el encuel se burlaba. ¡Pumamba! ¡Pase nuestra señora de los ramos verdes! ¡Pase los esclavos luvios con los cántaros de hidromiel! ¿Y doña Zakova? Muy bien, también. ¡Natacha! ¡Adiós! La señora rectora nos tiene prometido una buena noticia. ¡Él ahí! ¡Efecto! Una gran noticia para todos vosotros y para la universidad. Nuestro día que estudios permanecerá, ya está el perno de allá. En plancha ya estamparemos en la ciudad de Cádiz. ¿Y quién es más por ti? Es la representación de las diferentes facultades. Por lo que se refiere a muchos grupos y países. ¡Bien! ¡Un cruce de dos meses! ¡El barco es magnífico! A lo mejor esto lo fregamos y todo. Y veremos el cinto, Mario. Para mí, las pirámides. Y para ti, el escarabazo sagrado. ¡Brendemos! ¡Eso, brindemos! ¡Venga! ¡Vosotros! Yo no puedo llevar nada. Yo ya te voy a enseñar mis años. Bueno, pues beberemos nosotros. ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa botellita! ¡Pero ábrela rápido, hombre! ¡Anda! ¿Tiene alcohol? ¡Mario, no, no! ¡Alcor no! ¡Que a ti ya sabemos que te afecta! ¡Venga, anda! ¡Mira que tarda seco la botellita tuve! ¡A ver! ¡Venga, a ver! ¡Ey, que no haga mucho ruido! ¡Que a Mario le pueda asustar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el cuadro ese, eh! ¡Cuidado con el cuadro ese que es muy bonito! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, hombre! ¡Venga! ¡Y no escatimes en gastos, eh! ¡No escatimes en gastos! ¡Echa aquí! ¡Que la apague yo, eh! ¡No es por nada! ¡Venga, yo ya tengo bebida! ¡Ya podemos empezar el primer brindis! ¡Venga! A ver, venga, por nuestra rectora, la más vieja y la más querida. Eso, por nuestra rectora, que ha embriagado bien este crucero de ilusiones por fuera y dentro metió a un estudiante de cada especie. Ahora, estoy nerviosa. A ver, a ver, pero primero está bien por la compañera que se nos va. Me ha dado y va a decir, si va a ser una tacha. ¡Nuestra tacha! Por la nueva estudiantina española. Y por esa alegría fecunda, que es el mejor tesoro de nuestra universidad. ¡Así me gusta! ¡Venga, y ahora, que hable Mario! ¡Que hable, que hable, que hable! ¡Yo no sé hablar! ¡Arriba, que está ayudando! ¡Que hable, que hable, que hable! Yo no soy orador ni poeta. Pero ¿quién no se siente orador ni poeta? ¿Hace ese mar que nos aguarda? Saludemos en el mar latino el primer camino de nuestra civilización. Porque cuando éramos un simple país de íberos y conejos desnudos, vinieron los fenicios y nos trajeron la moneda. Nos trajeron la civilización. Y les enseñaron a las iglesias a explotar nuestras minas. ¡Claro! Yo te saludo con toda la gratitud de mi braza. ¡Mare vencedero de Lises! ¡Mare nostrum! ¡Amén! Compañeros, ahora poliestornudo con orden mar latino. Austria, Rusia, Prusia. ¡Un, dos, tres! ¡RUSIA! ¡Claro! Voy a comaneros y conremos nuestro gobierno su bribe. ¡Venga! ¡Caudeamus itus! ¡Lluve es tu subertor! ¡Tres! ¡Luzas! ¿Sí, sí, claro, cámaras? Es encima. ¿No la doyera? ¡Enhorabuena! ¿Digas Levera? ¡Anima siempre! ¿Ves sagrado? ¡Bravo, Luis! ¡Tú, como nunca! Y para mí, ¿qué? ¿Traes noticias para mí? Para ti, malas. Suspenso, ¿verdad? Venga, dilo. Soy fuerte. ¿Ha probado también? ¿Cómo que ha probado? No puede ser. Ya lo figueras. Medicina. ¡Ha probado! ¡Así se hace justicia en España! Respetemos su dolor. Pues sí, me hacía un lado. ¿Se puede? Adelante. Perdón, la señorita Natalia Valdés. Mataches, ahora le paso el recado. ¿Quiere usted sentarse un momento? Sí, perdón, es el mismo muchacho que estaba aquí hace un momento. El mismo. Entonces, no comprendo. Es que yo hace un rato era un estudiante, señorita. Un estudiante. Ahora, soy un animal jurídico responsable. Usted es doctora, ¿también, no? También. Torner por venir. Quienes tercianas. Partos atroces. Y yo, por esos caminos, subido en una mula y con mi paraguas rojo. Quiere beber conmigo la última copa. Esto es un desastre, señorita. Vanidad de vanidades. Y todo vanidad. Profesor de optimismo. Buenas. Buenas. ¿La señorita Natalia Valdés? Sí, soy yo. Encantada. Ana Sandoval, del Reformatorio de las Damas Azules. De Reformatorio. Mucho gusto. Ante todo, mi más cumplida enhorabuena. Ha sido el suyo. Un triunfo rotundo y justísimo. Gracias, señor Sandoval. Su tesis sobre los tribunales de menores y la educación en casos de reforma nos ha causado una profunda impresión. Nosotros quisiéramos que nuestro Reformatorio para pequeños delincuentes y rebeldes fuera una institución modelo, como la que usted sueña. Usted me dirá que puedo ayudarle. Pronto está dicho. Nuestro Reformatorio viene viviendo un régimen de eternidad, con la mejor voluntad por parte de todos, pero sin el personal técnico que los tiempos impone. Y el Reformatorio ha pensado en usted. ¿Qué en mí? Nos haría usted el honor de aceptar la dirección del Reformatorio. ¿Yo? Pero el patronato me conoce. ¿Saben que yo? El patronato sabe solamente que es usted la primera doctora en educación de nuestro país. Conoce sus trabajos sobre la materia y la universidad nos ha facilitado las mejores referencias. ¿Es posible esto? ¿Conoce usted el Reformatorio? Sí, hace años. Demasiado tí. Ha mejorado mucho desde entonces. Hemos abierto un nuevo pabellón, hemos levantado un campo de juegos. ¿Qué condiciones me ofrece el patronato? Las que usted señale. Aquí traigo una hoja a su nombre. El sueldo está en plan. Oh, no, no. No se trata de eso. Pongamos el mínimo que hayan tenido desde todas las anteriores. Lo que yo necesitaría es contar con plena libertad de iniciativa en cuanto a los de mi interior. Nunca aceptaría solo paso en contra de mis convicciones. Desde luego. Usted tendría íntegramente la dirección técnica de la casa. El patronato se reserva solamente la representación legal y la tutela administrativa. En fin, usted se toma el tiempo que necesite para reflexionar. No, no es preciso. Acepto, ha sido desacobado. Gracias, señorita Valdés. ¿Quiere usted firmar? A mí. ¿Y desde cuándo podremos contar con usted? Desde mañana mismo. Perfectamente. Pasará a recogerla con la señora presidenta. Gracias siempre. A reformatoria otra vez. Pero ahora, a derivar las rejas, a induntarla de luz y de vida. Flora, Lalo, Mario. ¿Pero qué pasó? Ahora sí que puedo brindar el rico a vosotros. Al fin, voy a trabajar, a ser útil. Pero no me abandonéis. Hay toda una juventud enferma y distra la que nosotros podemos redimir. Lalo, maestro de alegría. Vivir es trabajar para el mundo. ¿Qué importa lo que queda atrás? La vida empieza todos los días. Sí, compañeros. Vivir. ¿Quién dijo ideas negras? Venga, a trabajar. A ser útiles al mundo. Mañana mismo me articulo en filosofía y letras. No, no, no. Así no. Usted debe adelantarse. Humilde y sonriente. Rama a la izquierda. La pata recogida un poco con la mano derecha. Se hace la reverencia. Primero a la presidenta, señora marquesa. Y luego a ella, señora directora. Etcétera, etcétera. A ver, a ver. Señal Ramos. Señora marquesa, señora directora. Señora, aceptar esas pobres flores que han regalado nuestras manos. Que ellas os digan si creen nuestra emoción. En un día tan feliz para la reforma así. ¡Silencio! Que viene esa risa estúpida. ¿Qué tal ella? Hasta que empiezo. No quieren una risa más. A ver. Pero que en un día tan feliz para la reforma así, no nos permite estudiar dos palabras. Sí, puede pasar. Luego se entrega el ramo y se besa la mano cogiéndola así. ¿Cómo? Se ha pintado hasta las uñas. Pensaba usted de entregar el ramo así. ¡Retírese la fila! ¡Manos atrás! Pero venida, señora careta. Ya llega. Pronto, pronto. Hay alguna otra que lo sepa. ¿Usted quiere? Usted. En fin. No, ahora. Cíbele el papel. Diga, sí, señora directora. No, señora directora. En besar la mano se le abre la rodilla. ¡Fila! Y este que es el nuevo pabellón ocupado por las educandas más antiguas. La profesora señorita Crespo, doña Natalia Reyes, la nueva directora. Mis respetos, señora directora. Gracias. Las educandas desean hacerle presentes su saludo. Señora marquesa, señora directora, aceptar estas pobres flores que han regado nuestras manos. Que ellas os digan lo que nuestra emoción... Nuestra emoción... Gracias, pequeña. Gracias a todas. ¿Qué vas a hacer, niña? La mano se está hecha así. Ven. ¿Quieres una flor? Una poca. Si te gusta, ¿por qué no? Toma. Estás muy nerviosa. Vuelve a tu sitio. A ver, ¿qué dicen mis educandas? ¿Estáis contentas aquí? Sí, señora marquesa. Cuando os veáis nuevamente en el mundo exterior, tendréis la energía necesaria para no caer nuevamente en el delito. Sí, señora marquesa. Estas mayocitas son muy juiciosas. Nunca tenemos la menor queja de este pabellón. Son tres años de permanencia. Y el buen espíritu de estas muchachas es el mejor elogio de su profesorado. Gracias, señorita secretaria. Vuestra nueva directora quiere ser para vosotras una madre y una compañera más. Ayúdala con todo vuestro cariño y vuestra obediencia. Así lo prometemos. Señorita Valdés, ha tomado usted posesión de su cargo. En nombre del patonato, bienvenida a nuestra casa. Adiós, muchachas. Hasta pronto. Adiós, señora marquesa. O no, no se moleste. No falta nada más. ¡Qué joven es! ¡Qué guapa! Y que elegante. Y tiene una muela de oro. ¿No se habéis fijado? Y lleva las uñas pintadas, como yo. ¡Silencio! ¿Ha visto usted? También la directora se pinta las uñas. ¡Silencio, bicho! La directora es la directora. Allá para cualgo en su conciencia. ¡Fila! Y bien, ya estamos juntas, amigas. ¿Por qué estás haciendo eso en fila? Vamos a hacer cosas acá. ¿Cómo te llamas tú? Josefina López Piñeiro, servidora. Pero no digas más el tonillo, mujer. Josefina López, pepita. Me llamo Alfina. ¿Y qué te gustaría a ti ser fina? ¿A mí? Si fueras completamente libre. Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Cuidar gallinas y conejos. ¡Señorita Mendes! Las conejas para el chiste crías todos los meses. 84 hijos al año, señorita. ¡Señorita López! ¿Qué lenguaje es ese? Pero qué mal en ello. Si se dice así, muy bien, fina. Tú, que no las conejos. ¿Pero de qué te vienes afición? No sé. Con mi casa dábamos 11 hermanos. A los cinco más pequeños los cría yo. Y a ti, ¿qué te pasa a ti? Siempre estás ahí, contiene la risa escondida. Vamos, ven. Acá. Yo me llamo Encarna. Y tú, Encarna, ¿nunca te he ido con toda tu alma delante de la gente? ¿Quién reíste ahora? Venga, que te oigamos. Así, ¿estás una descansada ya? Ay, sí, señorita. Muchas gracias. Y a ti, ¿qué te pasa a mí? Estás ahí, con bajadas a frente. Venga, ¿cómo te llamas? María Espósito. María es un bonito nombre. Me da a corazón que vamos a ser muy buenas compañeras. Hoy voy a empezar pidiendo su favor a todas. No me llaméis nunca, señora directora. No me suena bien, y me parece casi vieja. ¿Qué eréis? Me llamo Martín Levaldez, entre compañeras Natacha. ¿Os gusta así? Sí, sí, así, sí, señorita Natacha. Ahora voy al momento con vuestra profesora. ¿Queréis salir entre tanto al campo de juegos? Solas. ¿Es que os da miedo? No, al contrario, solas. Permítanme, señora directora. ¿Es que de verdad pienso se suprimir las matemáticas en el reformatorio? Las matemáticas no, las clases. No comprendo. Lo comprenderá hasta enseguida. Es muy sencillo. Es que son muy buenas muchachas todas ellas. Te las irás deconociendo. He mandado 29 a los dos pabellones. ¿Es el total? El total son 30. Entonces, ¿hay alguna enferma? Enferma precisamente no. Se trata de la señorita Viñalda. Una indomable. El caso más peligroso del grupo. Está en la zona de reflexión. Pero... ¿Siste todavía eso que ustedes llaman la zona de reflexión? Son casos extremos y por un máximo de 48 horas. Es un castigo previsto en el reglamento. ¿Y poquí poquí está aquí esa muchacha? Se ha jugado la otra noche descolgándose por la ventana con las sábanas. Ha tenido que traer a los agentes. La tercera vez intenta apagar menos de un año. Está bien. Hágalo venir. La señora directora. La torre de la infección. Señora directora. Esas educandas han desfuegadas por el jardín. No respetan nada. La señorita Méndez se ha descalzado y se ha puesto a saltar sobre el césped. Un césped como el terciopelo. 15 años sin que nadie se atreverá a pisarlo. ¿Qué hacemos, señora directora? Está pensando lo feliz que será. La señorita Méndez. Descalza. O ese césped de terciopelo. ¿Lo cuida usted? A ver. ¿No tenemos jardinero? Perfectamente. Desde mañana mismo lo que da la señorita Méndez. Seguro que para ella será un trabajo útil. Y una gran alegría. Una cosa quería pedirle. Este uniforme, demasiado espectacular. Me gusta, ¿no? Sí, no está mal. En cambio las muchachas tienen un uniforme tan pobres, tan tristes. Es que yo, señora directora, yo soy el consenso. De todos modos decidía muy brusco descender un poco de categoría. Vestirse sencillamente de americana. ¿De americana? Imposible. ¿Cree usted que la americana me van a respetar? ¿Qué sabe? Inténtelo. Pero, señora directora, he sido al cocheo de casino. Después de la calle con la señora marquesa. Y llevo aquí de conserje 15 años. Yo siempre he sentido la dignidad del uniforme. ¡Señorita Viñal! ¡Suerte, suerte! ¡Que no me toquen nadie! ¡Que no me miren! ¡No quiero ver a nadie! ¡No pudiese pasar más toque el suelo en los brazos! ¡No me dominaré, Escobar! ¡Si me parezco siempre, me romperé la cabeza contra las paredes! ¡Me morderé la muñeca para que él me despaque! ¡Que me la quito! ¿Quieres dejar dos horas? Señora directora Ardena. ¡Esa es la nueva directora! ¡Pues ya lo saben! ¡Que me cierren! ¿Qué me haces? Vamos, cálmate, muchacha. ¡Esa es lo que anda! ¡Esa es lo que anda! ¡A 40 horas sin sol! ¡Tiene unas paredes que se tocan con las manos! ¡Que dejan jugar a las otras en el patio! ¡Las unas se están poniendo con los suelos! ¡Que dejan la reír y viendo volar a las golondrinas! Tranquilízate, muchacho. ¡No me va a ocurrir! ¡Sí! ¡Vimos de gata ahora! ¡Todas las directoras nuevas siempre dicen lo mismo! ¡Ea, tranquilízate! ¿A ti te gusta andar? ¡A mí también! ¡Saldemos juntas por el monte! ¡Taremos ramos y hojas verdes! ¡Tenemos de ser grandes amigas! ¡Te lo juro! ¿Cómo te llamas? ¡Marga! ¡Margarita! ¡Marga, mírelo por toda la celda! ¡Lo he escrito para que no se borre! ¡Marga, Marga y Marga! En la celda es lo único que se puede hacer. A ti hay muchos nombres. Uno clavado con las uñas en la pared. Una tacha. Nos borraremos. Esta misma mañana vamos a hacer tú y yo un cubo de cal. Le queremos bien a esas paredes. Que no quede rastro. Luego, cerraremos la puerta y tenemos la llave al estanque. Yo te prometo, Marga, que esta celda no volverá a abrirse más. Ven, Marga. Tan bonita como eres. Vete estas lágrimas. Cógete ese pelo. Se está dejando en los juntas. Andaremos por el monte hasta que no podamos más. Le tenemos hojas y le vamos a ver. Ya verás, pues, que viene salvo de la casa. Los mío en la cama fresca. La ventana es abierta. Mirando a las estrellas. ¡Señorita Natacha! ¿Qué? ¿Os habéis casado ya? Luego a la mesa tenemos que hablar. Se me está ocurriendo una cosa. ¡Ey, qué señorita! Es que no me gustan esos uniformes que tenéis. ¡Tran tristes! Si no resulta la mitad, no podríamos tener otros. Iremos mañana a Madrid, a por la tela. Y cada uno se comprometiera hacerse el suyo. ¡Qué guay! ¡Vecidos nuevos! Es que ya no sé cortar. Yo os ayudo. ¿Cómo los queréis? ¡Azules! ¡No! ¡Gracos! ¿Qué como serán si están limpios? ¿Qué podemos dar? Somos treinta. Un buen percal puede encontrarse a uno sesenta y cinco. ¡Espera! ¡Marga! ¿Has visto la nueva directora? Es más buena, más guapa. Me ha prometido que me dejará cuidar gallinos y conejos. Y sabes, nunca más tendremos plazo de matemáticas. ¡Nunca! ¡Nunca! Y tendremos vestidos nuevos, blancos. Mañana iremos a Madrid a por la tela. ¡Mañana! Noventa, uno sesenta y cinco. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y llevo cuatro, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Y cuatro, cincuenta y ocho. Ahora, finalmente, la nueva. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Quién ha pedido usted permiso? ¡Es para los pollitos! ¿No los ha visto usted? ¡Catorce, señorita! Han salido del cascarón esta mañana. ¿Pero a quién ha pedido usted permiso para cojar ese arroz? ¿Quién lo tiene por usted porque lo han reído al reformatorio? ¡Perdón! ¡Que no vuelva a ocurrir! ¡Los pollitos son tan pequeñitos! ¿Quiere usted venir a verlos? ¡No tengo tiempo para ocuparme de gatinas! Usted, señorita Méndez, le he ordenado copiar cien veces, se lo va a obedecer. ¡Lo ha hecho! No ha tenido tiempo. A la tarde lo haré. Ahora tengo que regar los testes. ¿Cuántos han salido, Fida? ¡Catorce! ¡Tan minutitos! ¡Tan maravillosas! ¡Señorita Méndez! ¡Señorita Méndez! Esto está, Francisco. Esto se hunde. No hay disciplina. No hay respeto al profesorado. Dígame usted a mí. Yo ya no me atrevo a mandar nada. Y como la señora directora se empeña en vestirme de americana, tendré que marcharme de aquí. ¿Quién será de mí sin uniforme entre estos bárbaros? Quiero hacer cada uno más que lo que le guste. Si las cosas lleguen a asistos, más que un reformatorio va a aparecer en una colonia de vacaciones. Y si se te saque las comidas y lo requieren estar en un común con los muchachos, ¡peor! Los chicos son unos salvajes. Acabrán por quitar nuestras educadas la poca delicadeza de mujer que les quedaba. ¡Aaah! ¡Qué lindos son esos! ¡Me han pegado! ¡Me han tirado el suelo! ¡Mírenle qué valiente! ¿Qué ha sido eso, Juan? ¡Yo no le he pegado! ¡Le he empujado nada más! ¡Pero estaban los pollitos! ¡Eso había pescado! ¡Es muy bárbara! Véjano, espina. No ha sido nada, ¿verdad? Anda, huevo tus pollitos. ¡Le has pegado, Juan! ¿Y no tengo un poco de rubor? ¡Tú tan fuerte! ¡Pero una muchacha! No tengo razón. No se debe pegar a una muchacha, pero... ¡Es que no había ningún chico para aquí cerca! ¡¿Qué le he echado?! ¡Es que no sé si me voy a pegar a alguien! A veces sí. Eso es lo que me pasa. Si tengo tanta sangre, ¿qué no se casa con él? Lo que puedes hacer es un gallinero. Realmente esos pollitos no están bien en jardín. No saben clavar, no saben madera... ¡Ya me creen! ¡En mi fan! En el almacén hay toda una citada metálica. ¿Quieres hacerlo? ¿Y la imposatisfacción que puedes dar a fina? ¡Hacer un gatiner! ¡Ahora mismo! ¡Abre el almacén, Francisco! Y si quiero hasta ayudarle... ¡Yo! Señora directora. ¡A su gusto! ¡Ay! ¡Andando! Discuraduría, no está dando disgusto serio. Es el matón de la casa. No hay un solo compañero que no tenga cardenales suyos. Pues esto aquí. Pero no es caso perdido. Pongo a trabajar siendo un hombre útil. Lo que nos sucede. Acabo de decirlo a su manera. Tiene tanta sangre que no sabe qué hacer con ella. Procuraremos tenerla siempre ocupada en algún trabajo. Lo único que necesito a ese muchacho es fatigarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? He de dar mis clases. Deje las clases. Ya llegaremos a ello. Las educativas están ocupadas en la huerta. ¿Por qué no veo hasta allá? Como la señora directora ordene. Siempre la señora directora. Yo le pido hasta un poco de colaboración y usted solo me da obediencia. Yo no discuto nunca a mis superiores. Lo que sí tengo de verdad de decirle es que la disciplina de la casa está gravemente garantada. Y son las muchachas las que se están mandando la iniciativa. Pero se pidió bien nuestra presión. O la educación nos mide más maestros que los maestros. Las cadenas están abandonadas. Solo trabajan en lo que les gusta. Pero trabajan todos. Y no ha observado usted que con tan poca cosa son felices. Pues siendo así, alégrese. La hora de la forma moral que esperamos, me da por ese camino. ¿Y qué ame, señorita, que es poco? Sigo un poco de desfelicidad. ¿Os es un santo? No se puede ser bueno. La señora Valdés. Carácter melancólico irano. También no es peligroso. Ya está ese muchacho trabajando No quiere que le ayude a nadie Ah, Sergio Francisco Le he rogado varias veces que persino a usted en su uniforme Que no quiere hacerme caso Es que, señora directora Hay que conocer un poco a estos chavales Si montan un escándalo en el patio Yo me acerco y me pongo así Eso de americana no resultará Perfectamente, no supongo usted así Ah, y si yo no me pusiera así ¿Qué sería de este informatorio? A ver si os entendemos ¿Quiere usted que le cuente una vieja historia de esta casa? Eh, una historia Bueno, vale Hace años Me vi aquí una muchacha El alcohólica iraña En el jardín había entonces Un césped de esteciopelo Que no se podía tocar Lo costuraba una especie de dragón fabulosa Un conserje multicolor Con un magnífico uniforme Era un tirano Cuando había un informe Tocía en el patio Y entraba todo el reformatorio Una noche La muchacha no pudo resistir a tentación Y bajó descarta Y se cruzó a ver encima de cerca Pero había un conserje Y para asustarla Asusó contra ella el Mastín de la puerta El Mastín ¡Qué bárbaro, ¿no? Mucho El Mastín lo gordía Eso llevó a ser una cosa Claro Pero la muchacha no Y al verlo balanzado sobre ella La impresión fue peor que una detallada Lo vieron que llevaba desmayada a su cuarto Pero aquella, la pobre Tuvo pesadillas atroces Se espantaba sobresaltada Soñando que la despertaban por discos Un gran Mastín con gola de conserje La cosa no pasó de ahí Pero a aquella muchacha Le quedó siempre un imbécil guardada Hacia los uniformes Y hace certes ¿La recuerda usted? Señorita Natacha Y... perdón Ya pasó, Francisco Ya pasó Usted está seguro que la pobre Natacha No volverá a recordar esto nunca más Pero se quitará usted el uniforme Sí, señorita, sí Mañana mismo me verá usted sin él Ah, y no se preocupe El Mastín murió el año pasado ¿Qué dice mi pequeña autor? ¡Vieja, no! ¿Qué tal este cruzado por el Mediterráneo? Magnífico Ya te contarán ya ¿Cuánto le has echado de menos? ¿Y cuánto te hemos recordado de nosotros? En todos los puertos Si Natacha estuviera aquí Que será de Natacha Siempre nuestra Natacha ¿Lola? Feli Es una chiquilla con la vida en la mano ¿Mario? Tan se dio siempre Dentro de sí mismo ¿Y Lalo? Lalo Lalo es un gran torre Un gran muchacho Un torrente El alma del viaje Dime Natacha ¿Qué hay en la virtud? Oh, nada Lalo cree que está enamorada de mí Pero seguramente se equivoca Está enamorada de la vida entera Y ejerce lo que tiene más cerca ¿Viene también? Como yo faltaré Y como una promesa cumplida ¿Me cuento si te hayan otro estudiantil? Ya está en marcha En horas de alta mar No me ha salido Y última de todo Que también nos darán aquí Su primera fiesta ¿Aquí? Que qué alegría Para estos muchachos Así lo espero ¿Qué? ¿Y tu vida? ¿No me cuentas nada? Sí Ahora también tenemos mucho que hablar Estoy llena de dudas De vacilaciones Todo Sí Al principio Todo me parecía muy sencillo Voy a saber dónde quiero ir Pero los medios Este problema de cada día Mire O están todos trabajando a la huerta Cada uno trabaja una cosa Todo se dice Mire Véalos ¿Qué tío? Señorita Natacha Buenos días, Juan ¿Trabajamos? ¿Qué tío? Viajo Por este atlas Que me lo dio la señorita Natacha Mira Aquí está el mundo entero Y aquí Está España Lea ahí Mar Mediterráneo ¿No sabes leer? No No sé por qué no quiero No creas que soy tonto Si yo quisiera Leer sabe todo el mundo ¿No fuiste nunca a la escuela? De pequeño Una tarde ¿Una tarde solo? Pocas cosas habrás podido hacer en una tarde Pocas cosas, sí Rompidos cristales Oye ¿Qué es ese animal que haría pintado? Un hipopótamo ¿De qué te ríes? Estaba fijando en que se parece al concepto Se parece Mira, los hipopótamos viven aquí en el agua Y al lado de los hipopótamos empieza Asia ¿Ves esto rojo? Hay ríos muy grandes Serpientes venenosas En casas de bambú Es la India Ahí Luego China Los chinos van descalzos y con túnicas amarillas Y van todos tirando con un cochecito dentro Con un cochecito dentro como un inglés Sí, Japón Luego Japón Son unas siglas llenas de crisantemos Las mujeres llevan sombrillas y lazos de colorines Y los hombres casi nunca hablan Cuando se ponen tristes Se abren la barriga como un sable Eso se le da mal a la Kiri ¿Por qué? A la Kiri, una cosa romántica Otras cosas sabes, madre Qué bonita eres Qué bonita eres Preciosa cena El hipopótum Salud, maestro Qué espléndida barriga Para hacerse la la Kiri Marga Marga, ¿qué haces eso? Marga, ¿qué te ocurre? Me he dormido Pero, ¿qué despide las manos? ¿Qué te pasa? Señorita Natacha No quiero morir No quiero morir Pero, ¿qué hora de muerte? Haciendo desvanecimientos sin importancia Estás débil No comes apenas ¿Qué te pasa? No puedo No resisto las comidas Amaro es todos los días ¿Desde cuándo te sientes así? Después Después de volver al reformatorio Cuando yo llegué Recuerda eso, Marga No me ocultes nada Quería volver a la ciudad Ver a ver los cristales Las luces Los escaparates Era más de medianoche Togí flores de un jardín Y seguí andando con mis flores Detrás de unos cristales Habían hombres y mujeres de nada Me preguntaron ¿Cuánto valen esas flores? No las vendo Las robé para mí Quiero sentarte con nosotros Ellas iban muy pintadas Y ellos llevaban trajes negros Con serapa de seda Se rieron Me senté Vivimos champán Yo nunca la había bebido Se tiene un cubo con hielo Y se sirve como una servilleta Era gente muy simpática Esta pan pica la nariz Y la hace reír Luego me llevaron a auto Me iba detrás Con una mujer muy rubia Casi blanca Ni gran novio Pero no Solo quería besarme a mí Hacía tanto calor Me dolía la cabeza Todos me daban vueltas Él me preguntó ¿Cuántos años tienes? 17 Y era decía por lo bajo Cuidado Enrique Cuidado Luego no sé más Me desperté Me habían dejado sola Entre un pinar de Guadalaj Cuando me trajeron los angelitos Entre veces marea Canalla Canalla ¡Canalla! ¡Canalla! Esto ya está Esa silla está aquí No hay más en cana Del comedor ¡Ahí vienen los estudiantes! ¡Sé los títeres, señorita! ¡Entré en un aso! ¡Viene cantando un carromato! ¡Mira el señorita! ¡Van que traen al jardín! ¡Avisa a todos, María! ¡Sé los títeres! ¡Era lo que les faltaba! Resinación, señorita Cresco Los estudiantes llegan Entro de poco lo que dará en esta casa Mierda sobre fiel Nadie en el umbral ¡A la lustería! ¡Qué bienes son esos! ¡Y ahora es usted! Capitán de mariciera De la poesía estudiantil Abajo está mi retablo Son los osos románticos Los húngaros trasumantes Los lobos y los torres fabulistas Puedo soltarlos aquí, hermosa dama No, si no le ha hecho gracia No se ríen Da lo mismo Oh, ilustre cancerbero ¿Qué decadencia es esa? El otro día tenía usted Un caparazón más decorativo ¡Qué gracioso! Aquí sí ¡Natacha! ¡A mis brazos! Gracias, Lalo Ya me parecía que tardabas Está todo dispuesto ¿Sí? Podemos empezar cuando quieras ¡Vamos todos! Venga Señorita de la tacha Señorita de la tacha ¡La señora marquesa! ¿Qué será de mí si lo veo así? Marco enemigo ¡La presidenta de Patronato! ¡Quieto! ¿Por qué os vais? La señora marquesa También dar un mayor gusto En presenciar nuestra fiesta Señora directora Buenas tardes, señora marquesa Buenas tardes, muchachas ¿Qué carramato he visto En la puerta, señorita Valdés? Es entre todos los estudiantes Ahora mismo iban a representarnos En la balada de inglés Él es mi compañero Lalo Figueras Encantado Lalo Figueras Estudiante de medicina Profesor es de sí mismo Muy pintoresco Muy pintoresco Podríamos pasar su despacho, señorita Valdés No es preciso Quien dejarlo solos Señorita Gracias por... Oh, el profesor de optimismo Sí, se ha comprado usted ya de un maraguaro ¿Quién piensa ahora en eso? Ahora soy poeta Que son las ciencias tan inútil como la medicina Pero por lo menos más divertida Hasta luego, doña Ana Perdóname mi falta de oportunidad No tenía noticias de esta fiesta ¿Puedo retirarme, señora presidenta? No ¿Usted qué desea, se lo ruego? Señorita Valdés He dado el nombre del patonato Una misión un tanto delicada Se taza de su actuación al frente de este reformatorio Luego, señora presidenta ¿Qué hace sin que el menor repara? Hasta el momento su labor son los merges plazones Yo comprendo Usted tenía que atarse a las muchachas Pero, perdóname que se lo advierta ¿No habrá ido usted demasiado lejos en sus concesiones? Comprendo Bien, descendamos a algunos detalles Las educadas han acostumbrado a sentir sobre sí la menor coacción Viven en una alegre libertad Y hasta en un ambiente de cierto lujo Se han suprimido en el comedor los platos de estaño y tapetes de hule Tiene manteles tacos y también de diario Pero son hecho ellas, los laman ellas Sí, 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 muy bien Pero esa mantelería, esas duchas Y otras tantas cosas un poco excesivas ¿No le parece que serán a la larga un año para ellos? Piense que les está creando unas necesidades que luego no podrás satisfacer ¿Qué condiciones volverá mañana a sus casuchas de vida montonada e inserable? Pero es que manté blanco y el agua son compatibles con el gas más humilde Por otra parte, desde que las muchachas mismas cocinan, se gastan menos No, 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 si no es el dinero que me preocupa Yo he tenido siempre mi bolsa abierta a todas las necesidades ¿Es decisión de parte de la tobra atrás en estas cosas? ¿O no? No necesitaremos en ello Al fin y al cabo son pequeños detalles sobre los que me limito a dar más atención Usted decida Pero hay otros problemas El régimen de trabajo libre La indisciplina que ya apunta por todas partes Es peligroso todo ello tratándose de armas moralmente debidas Que fueron formadas en el delito y en la calle La ciudadesa de vida, el castigo y la violencia ¿No son precisamente el régimen de la calle? Sí, ya sé lo que va a decirme También sé que no le falta un estetúr, un cúmulo de doctrinas sin que respaldar su actitud Pero es que yo me tengo una triste realidad que conozco desde hace años Usted está seguro que yo también procedo de triste reales vividas En fin, hasta aquí cabría discusión Yo he vivido bastante y he acabado por acostumbrarme a creer que la raza la tenemos siempre entre todos Pero hay un último problema en que ya me es imposible transigir La separación de muchachos y muchachos ha empezado a quebrantarse Los recreos, las comidas y los trabajos de talleres se hacen en común ¿Ha pensado usted que ese régimen de convivencia en la pubertad, peligroso siempre, puede ser gravísimo en la atmósfera o no la naturaleza formatoria? Yo no entiendo que una institución educativa puede organizarse de modo distinto a como está organizada la vida Es decir, que usted no ve los peligros de ese sistema aquí ¿Sabe que hay quien ha encontrado muchachos y muchachos besándose en los talleres? Y ha pensado a usted si esos besos, que no son un delito ¿Podemos hacer una decisión de tus menes pelas de la niña? ¿Qué quiere usted decir? Si usted no me ha entendido ya, nada Señorita Valdez, me está usted hablando de un aire de su plazo intolerable Usted se cree el dueño absoluto de la verdad Soy sencillamente leal a mis ideas, tan como está la suya Y lamento que se ha tomado puestas Por otra parte, la señora Sandovala, que ahora mismo no se va a hacerme cargo de esta dirección ¡Jamás! Aceptaré un solo paso en contra de mis convicciones Entonces, debo tomar esas palabras como una dimisión ¿No es eso lo que se pretendía? La señorita Valdez lo habrá nunca sin reflexionar, señorita Sandovala Créanme que lo siento Me hubiera gustado encontrarme usted un poco más de esta exigencia En cuanto a su contrato, puede usted reclamar la indemnización que es que me oportuna ¡Señorita Quespo! ¿Puedo dirigir unas palabras a las educandas? Esa herida Lo siento en contra del alma Lo sé Señora Presidenta, les ha dirigido esa palabra Aprende más alta, señorita Vinal ¡Señorita Vinal! ¡Era vez esto! ¡No me asintas al doble! Ayúdeme, no será nada ¡Sustén a su la sila! ¡Dios mío! ¡Varga! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esa muchacha? Nada, un desmayo Podemos hacer algo nosotros No he sido nada No he dado otras veces ¿Y a ti? ¿Qué te ocurre a ti? ¡Una las manos! Nada tampoco Parece ser el tapatónato no ha gustado mi labor Me he mandado a pedir amablemente en mi dimisión ¡Pacha! Ya no soy nada en esta casa Entonces, ¿todo ha terminado? ¿Terminado? Ah, no No estoy aquí a vosotros Óyeme, Lalo Tú tienes una finca abandonada Un día se lo dabas a esto por desafío Esa es nuestra finca Allí puede salvarse toda una vida ¿Tú ya eres? Ayúdame todos Estos muchachos vendrán conmigo Me los han ganado yo día a día Son míos y me necesitan Contigo siempre, Natacha Me daño a vuestro trabajo Me daño a vuestra juventud Y que haremos toda una vida nueva ¡Todos! ¡Todos! Señorita Natacha Señorita Natacha Señorita Natacha Señorita Natacha, si no es posible Usted sabe Lo que tiene esa muchacha Es un hijo Ya lo sabía Pero si no es posible Ayúdame todo Trate que esto se sepa ¡Qué vergüenza para el reformatorio! Arreglo con la señorita Sandoval Salgo a mí mismo esa muchacha De aquí y yo iba a dar una casa de maternidad Y que no lo sepa las otras Esa muchacha no saldrá aquí Más que conmigo Puede usted Estar a ser disfresa, señorita Valdez Sus hermosas doctrinas comien Y te hagan resultados Ah, no No soy mi doctrina la que da el resultado Preguntarle la verdad a los pinos de Guadarrama Preguntarle hasta donde es capaz De llegar a un señorísimo borracho al champán Y ahora queréis volcar sobre ella Una vergüenza que no es suya Es que quieres que empecé a llamar Y hacer esas entrañas Que puede llegar a hacer su redención Ah, no No le mentiréis ¡Marga! ¡Marga! Aquí viene Conmigo, Marga Es preciso que lo sepas Vas a tener un hijo Pero no te avergüences Que te detuvan al mundo negro Que esas niñas son los culpables Tú de pie Con tu hijo ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¿Qué hay? A vosotros no se ha visto en toda la mañana Hemos estado en el momento Desde el amanecer Estar a una turnera ¿Ha recorrido usted ya toda la gana? ¿La gana? ¿No se está? ¿La rotulación? Todo Les confieso que estoy muy orgullosa A todos vosotros No crea que un mal no pudiera hacerse tanto Para nosotros es una nueva ocasión Las turmas se acabará ¿Y usted qué tal? Un curso de prácticas, ¿eh? Mire Callos No está mal Es un doctorado que debía tener todo el mundo ¿Y tú? ¿Qué les pegás ya a tus compañeros? ¡Ay, no! ¿Qué tal está el agua, Daniel? ¡Apreta! Si no va mejor Buenas tardes, Dona Zatova ¿Cuántos días te vas con su carga? Me gusta mi trabajo de la bandera Me gusta mi trabajo de la bandera Me corto las manos Me voy a dar ganas de cantar El pecho me voy a ir solado ¿Cuántas piezas van a ir para colar a María? 48 Buena granjerita, no quedas en detalle ¿Qué remedio? Señor administrador general Deprisa, Francisco Así no acabaremos con la leña nunca Pero usted aquí también Muy buena señora ¿Qué ha sido nuestra conquista más difícil? En el fondo parece ser que se ha encariñado con nosotros Pero no se mueve demasiado, no Esta leña es muy difícil de cortar Está muy verde La de Pinar está seca Pero muy arriba Ya sabe usted que hay unas puestas ¿Y la del soto? Muy abajo Y aquí cruza el río Ya sabe usted que hay muy la verdad ¿Quiere usted que plantemos los árboles en la leñera? No, Francisco Un poco de seriedad Usted se ha comprometido libremente a partir ocho cargas diarias Mire por dónde va el sol y no he tenido más que cuatro ¿Cuatro nada más? Cuatro Es que no sé qué le pasó ¿Y ayer? Ayer Ayer es mi cumpleaños ¿Y antes de ayer? Antes de ayer Muy buena señora Vector Para la tiranía de los débiles Es una gran persona este Francisco Pero hay que atarlo corto Tiene toda la vagancia de quince años de autoridad ¿A dónde vas tú, Marla? Algo fue tan enorme hasta flora sola Deja, ya voy yo Es que mujer va a durar todo este tiempo Déjame Me siento tan inútil Inútil, dice ¿Y esa madre? ¿Qué tal su pequeño Marga? Todos me cuentan maravillas Está dormida Va a ser más fuerte Dorme con los puños cerrados Así ¿Y tú? ¿Eres feliz? ¿Aquí la febre de andar? Ya pasó Ahora no hay ninguna voz que me llame Fuera de casa Pero tan cansada Lo que yo buscaba sin saberlo Por todos los caminos No era más que esto Miedo de recostar Ya lo tengo Ve con ella, Fina ¿Qué tal, tío Jacoba? Estoy empezando a rubarizarme, hija Esto parece una colmena Una instalación inquieta ¿Pude yo hacer algo? Yo pensé que ha hecho poco Consigui que nos dejaban trabajar en paz No fue impresa fácil, no Con toda mi autoridad moral Con todo tu prestigio Realmente aquel plan Ante el reformatorio fue fuerte de audacia Pero eras tú Éramos la razón Y yo Sí, la razón también un poco En fin Lo cierto es que ya está hecho Y que está con él en tu vida Perfectamente legal Gracias a usted Y a los abogados Oh, los abogados son admirables Nunca dudé de ellos No estaba segura de que los mismos hubieran arreglado esto Que lo contrario Te voy a ir Eh, señorita Natasha Diga, ¿qué hay, Francisco? Tengo 58 años Soy tan joven como esos muchachos He trabajado en la rada Y ahora siempre Me he cortado lento ¿Y a qué vento de eso ahora? Es mi hoja de servicio ¿Está usted contenta de mí? Pero ¿cómo no voy a estarlo? ¿Por qué lo pregunta? Es que... Quisiera pedirle un favor Que lo sé, es una cosa grave Pero sería por un día nada más Diga, diga Es que me gustaría tanto Ahora ponerme el uniforme ¿Pero se lo ha traído usted? Sí, sí No tengo mi habitación En un baúl Lo saco todas las noches Y me quedo mirando Con 15 años de mi vida ¿Y sufre usted por tan poca cosa? Pues no sufro más, Francisco Póngaselo si quiere Gracias, señorita Natasha Muchas gracias Le prometo que será Un día nada más Gracias Jardón no tiene su pequeño problema ¿Y tú? Yo también Pero el tuyo no es pequeño Es toda tu vida La que te estás jugando aquí Hasta la has tenido Para vencer El esfuerzo y la presencia De esos estudiantes Y esa alegría generosa Que no conozco la fatiga Pero eso termina hoy Esa era de tu mañana Seguí sola a mi obra ¿Y a dónde vas con tu obra? ¿Qué alcance quieres dar a todo esto? Yo soy ya vieja Perdóname Si como un poco de lleno de entusiasmo Pero esta granja Trabajo comunal No estás tratando de resucitar Sin darte cuenta Un sueño fracasado Del socialismo romántico No, no No se trata aquí De sueños uniformes universales Esta colonia No es más que un hecho feliz Todo lo pequeño Todo lo humilde que usted quiera Pero Una flor Vale más que una edición de botánica ¿Y toda tu vida va a ser esto? Trabajar para los demás Buscar la felicidad de los demás Es que la tuya No tiene los mismos derechos Que las otras Yo soy feliz aquí Pero no serás mañana No quieras engañarte a ti misma Dime Natacha Voy a terminar el año Que tus compañeros te entregan generosamente La vida nos llama a sus estudios y sus casas Antes de que caiga la tantos Habrán ido todos Lalo también No es nada Pero para ti Demasiado Ojalá no fuera tanto Es el luchato que quiere de verdad Lo sé Y eso es mi angustia Tía Jacoba Porque yo también le quiero Aquí le he conocido bien Una va siempre abierta El primero en el trabajo El primero en la alegría Un hombre Lalo Lalo no tenía más querida En pecado de nuestra generación Pensa que corazón es elegante Y trata de esconderle siempre Y cuanta fecundidad posible Cuando no le suman Se los ha dado a todos ahí debajo Y queriendo así ¿Le vas a dejar marchar? Mi deber está aquí ¿Pero con qué esfuerzo? ¿Con qué alegría cumplirás? Ya quiere decir ya esa tristeza Mi obra está por encima de mi tristeza Recuerdo una anécdota De la gran guerra Que me ha hecho militar muchas veces Era un general Revisando las trincheras En un puesto de peligro Estaba un pobre capitán Con aire de guampada de la patria Estaba temblando Tálido El jefe Se le encaró vulgarmente ¿Qué? Pasa que hay miedo, ¿eh? Sí, mi general Mucho miedo Pero estoy en mi puesto Yo pienso que Jacoba El único valor estimable es este Uno de los seres brillantes Sino de tantos humildes Que luchan y trabajan En las últimas filas humanas Que no esperan la gloria Que sufren el dolor y el miedo de cada día Pero están en su puesto La tancha Muy buenas, doña Jacoba ¿Qué dice nuestro joven sabio? ¿A trabajar en su tesis? Sí Ahora estoy en el abuelo Tengo dos escorpiones rubios en celo Vaya señor que no se abandona Lo prometido tenía aquí su trabajo Ah, ¿usted se queda? Por supuesto Todo el laboratorio Es un laboratorio para mí ¿El pan? ¡El pan, la tacha! ¡Ya lo están sacando! Ya Es nuestro primer pan Ese trigo lo hemos sembrado nosotros Lo hemos molido en nuestro molino Y se ha cocido en nuestro horno Venga, tía Jacoba Verá qué onda sabe el pan Cuando es verdadera la mente Y esa cabetilla ¡Francisco! ¿Qué va a usted, señorita López? Don Francisco Exactamente Don Francisco ¿Y sabe usted qué ha pensado don Francisco para hoy? Que esas cuatro cabetillas que faltan Las va a llevar usted ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si tienes aquí dentro? Pero por un día nada más Yo en una huerta Dos lagartizas Cierto curioso naturalista Cierto curioso naturalista Había una huerta dos lagartijas ¡Eh, se paró, por favor! ¡Eh, calla, calla! ¿Qué pasa? Son dos escorpiones rubios ¡Ah, enamorados! Están en los preliminares del rito luciano ¡Ah, muy bonito! Y tú ahí, teniéndole en la testa, ¿no? Sí Es la ceremonia más sorprendente que puedas imaginar Primero la hembra Que es la más oscura Mira aquí Le coge del brazo al macho Después No, no, Mario ¿Cuántos verdes no había? Sí, claro, ¿cuántos verdes? ¡Qué poco generoso eres conmigo! Yo siempre he aceptado todas tus convicciones He aprendido a cazar A cultivar A fabricar textos de mimbre Que nunca me servirán para nada ¿Y tú? ¿Qué has hecho por mí? En eso te equivocas Dentro de mi falsa modestia He hecho todo cuanto he podido por tu ciencia Ahora le estoy dando lecciones a fina De historia natural ¿Tú? ¿Historia natural? Sí, señor De historia natural En relación con la medicina Ahora estamos en eso de... Ese grillo que no canta Luego tiene la garganta No, no Los grillos cantan con las aras ¡Con las aras! Pues esa chica ha perdido el curso Lo peor de todo es que tienes razón No caré nada, en serio Las campanas El mejor año de nuestra vida ha terminado Pronto estaremos todos lejos y separados ¿Pero qué te pasa? A mí A mí no me pasa nada Lichoso tú, Mario Lichoso tú que puedes ser feliz Matando moscas por el rabo El pan, Mario, nuestro pan Calla, calla Hay un pez Dos miles enamorados Toma, para la novia ¿Dónde vienes? Ahora imposible Ya, los escorpión del pollo ¿Los has visto? Sí, muy interesantes Dime, Mario ¿Es verdad que tienes que dar? ¿Dónde mejor? Aquí todo en la granja Es un laboratorio para mí Pero es que yo creo que la vida Puede ser algo más que tiene insectos Hay el sol La risa El sabor del mar Los niños que jodan desnudos Sí, sí, desde luego Niños que jodan desnudos Eh, ¿por qué dices eso? Por nada Me pone triste ir a esa canción ¿Recuerdas cuando hacíamos La balada de la patrón? Tú eras a yo Un oso romántico Que estaba enamorado de mí curiosamente ¿Te acuerdas? Sí, sí El oso de Rondes Valles El globo El zorro Era una maldita fábula de vertebrados Oye, Mario ¿Qué? Hemos estudiado siempre juntos Ahora hemos vivido aquí un año entero Un año inolvidable Pero yo no puedo te dar los tiempos Tú no lo cambias Yo tengo que terminar mi tesis Sí, claro La tesis ¿Tendrás tiempo para escribir alguna vez? Hemos sido compañeros de tres niños Y me gustaría saber de ti Calla Mira Ya se han cogido del brazo Es una ceremonia sorprendente También la historia natural Tiene sus anécdotas ¿Ves aquella tierra de aquí? Allí estarán horas y horas Cogidos de las manos Y después pasarán al camarín Y al alba La hembra se come al macho Míralos Déjame No me interesan los insectos No No Y no me he interesado nunca Y la culpa la tienes tú Flora Pero es posible que un escarabajo Tan feo como ese Me la quede perder en el todo Una juventud ¿Un escarabajo? ¿Pero qué estás diciendo? Si eso no cuesta veridísimo Deligüe Ya no cuesta veridísimo Es un escarabajo repugnante Tiene un monstruo Y tú Tú Lo que tú estás haciendo conmigo Es insultante John ¿Qué te hago yo? Pero es que no lo estás viendo También tú eres un animal rudimentario Mario ¡Estúpido! ¡Flora! ¡Flora! ¿A dónde se va a hacerlo? Hacia la vida ¿Hacia la vida? Pues con esas gafas y esa forma de correr Se le ponen armas delante y no llega La que se le ha puesto delante ¡Flora! ¡Ah, ya! ¿Cuánto se nos va? ¿Tú cuánto? Yo tengo que terminar la primiobra Les prometí dos juntos Que sea una vida libre Y lo volveré Cuando puedan tenerla Cuando estén a esa sea suya Y también mi camino No, no ¿Y si esa vida libre la tuvieran ya? ¿Qué quieres decir? Tengo algo que entregarte Es el acta de decisión a nombre de ellos La finca es suya ¡No! ¿Por qué no? ¿Qué era para mí esa finca? Una tierra abandonada Se la doy a los que han sabido trabajarla No, no la harás ¿No ves que se ha hecho lo todo a rodar? Claro Yo he venido aquí a hacer una buena educación No te has reducido una buena misericordia Y solo más bien Un esfuerzo más y consiguiera por sí misma Un objetivo es darle el centro ¿Has visto la emoción? Casi pideó comer su pan Nunca Nunca lo habría sentido con el pan del deformatorio Dame Hagamos hombres libres, claro Los hombres libres no toman a nadie La fuerza de ella y la limosna Que aprenderán a conseguirlo todo por el trabajo Vale, vale Está bien Pero si ellos lo supieran Les parecería lo mismo Pues quizá no Ya me empezaron Algún día me lo agradecerán Sí Y yo te voy a dejar así Matacha, di una sola palabra y me quedo No puedo todavía Espera Vosotros tienen vuestra vida lejos Yo tengo aquí la mía Pues tan poca cosa soy para ti Más de lo que piensas ¿Qué vendió a portarlo ahora? Aquí te he conocido bien Te he visto el alma hasta el fondo Te he visto luchar Como lucha un hombre delante de una mujer Te quiero, Lara Matacha Pero déjame terminar mi obra Necesito todas mis cosas para ello Estos muchachos se han encontrado en su camino Igualablemente Aquí quedará Marga Mírala Tampoco Marga quedará sola Cuál esta graja sea suya Y cuál es el niño que ha nacido en ella Entonces Entonces seré yo la que vaya humildemente a preguntarte Te quieres todavía Espera, gracias Gracias, Lalo Déjame Hasta entonces Hasta luego Gracias Gracias ¿Qué pasa? Lalo me espera de todos Perdóname, te había prometido quedar Pero es que yo no sabía nada No tienes que decirme nada, Mario Quírenla mucho Es una gran muchacha Te dejo los escorpiones Ahí, por favor, te pides, vale Soy feliz También, Mario, se va También ¿Usted? Ya no, ya no sabe No me necesitará contigo Es que malo es esto, tía Jacoba Sentir como la muestra de nuestro dedo Por todas partes Cuando una vez nos llama Tendré que responder Espera No he terminado todavía Ya no salgo esperar Que recordaremos juntos Ya se va La gacha La gacha La gacha No puedo Ven, que era más fuerte Pero pequeña Estás temblando Temblando, tía Jacoba Con lágrimas y sin gloria Pero estoy en mi puesto Gracias Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Me tocó hablar a mí, solía el sorteo y bueno, me tocó. Y bueno, antes de nada, gracias por haber venido, espero que os haya gustado a todos la obra. Nosotros pusimos todo lo que pudimos de nuestra parte para que así fuera. Y bueno, ahora lo que nos queda es el agradecimiento a quien consiguió todo esto, porque nos soportó tres años. Que soportarnos a nosotros tres años, os aviso que no es poco. Y bueno, ya como todos sabréis, el agradecimiento es para Julio. ¡Gracias! 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 Un robot de cocina, Cristina Gracias. 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 Gracias.